¡Un momento! ¿Sebastián Yatra podría estar teniendo un romance secreto con Daniela Blasco? ¿Sería este el motivo por el que habría roto Sebastián Yatra con Aitana? Os lo cuento todo, pero antes seguime para estar al tanto de la última hora del salseo. Ha ocurrido algo muy raro en las últimas horas. De pronto, Daniela Blasco ha compartido esta historia en la que le vemos a ella y un estudio de grabación y... y... a Sebastián Yatra. Ahora, rápidamente, cuando la gente se ha empezado a percatar y a comentarlo en las redes sociales, ha borrado esta foto. Sebastián Yatra nos ha remarcado hoy que está en Madrid y, oh vaya, Daniela Blasco también ha considerado oportuno remarcarnos que está en Madrid en el mismo día. Además, Sebastián Yatra lleva unas semanitas, desde el verano, dándole me gustas a las fotos de Daniela. A ver, la chica es súper guapa. ¡Puede que tengan un romance secreto! Pues, ¿qué queréis que os diga? Seguiré investigando, intentando descubrir qué está pasando aquí, pero a mí me huele, me huele a que están pasando cositas. Seguiré investigando seguido para más salseo.